Apoyo del diputado Marco Rosendo Medina Filigrana por Gasolinazo. Villahermosa, Tabasco, a 23 de enero de 2017. El Secretario de Salud, Rafael Arroyo Yagur, recibió la donación de vales de gasolina por parte del diputado local Marco Rosendo Medina Filigrana, en beneficio de los pacientes que deban ser trasladados en ambulancia del Hospital Comunitario de Jalpa de Méndez a Villahermosa. Acompañado de los subsecretarios de Salud Pública, Fernando Izquierdo Aquino, y de Servicios de Salud, Julio Alonso Manzano Rosas, así como de la jefa de la jurisdicción sanitaria, Fabiola Peralta Castro. El funcionario estatal destacó que a través de este convenio con vigencia de un año, se demuestra la confianza en la Secretaría de Salud Estatal, que brinda atención médica a más de 88 mil habitantes de Jalpa de Méndez.